Ricardo Méndez, comandante de Bomberos Pasto, hizo referencia al trabajo continuo que se viene desarrollando en los establecimientos comerciales, donde constantemente se está revisando que estos tengan sus equipamientos de seguridad en regla. En nuestro municipio tenemos aproximadamente unos 12.000 centros de comercio, de los cuales cumplen con la norma un 50%. Nosotros realizamos realmente las visitas de inspección de seguridad humana para ver que ellos garanticen con la normatividad que se exige, que es brindar la seguridad a las personas. El comandante de Bomberos resaltó que es preciso que cada centro comercial tenga estos implementos, para de esta manera brindar toda la seguridad, no solamente para quienes los visitan, sino también para su propio personal. Tener sus extintores, su camilla, su señalización, tener su botiquín, tener las alarmas contra incendio, etcétera, etcétera. Eso da garantía a que la comunidad pueda asistir a estos locales comerciales con seguridad, que es lo que deben garantizar los propietarios de todo el lugar donde hay aglomeración de personas. Por último, el comandante resaltó que se continuará realizando periódicamente esta clase de actividades para que los comerciantes estén al día con la normatividad vigente en materia de seguridad.